¡Terminados, Kevin! ¡Olimar! ¡Fuera! ¡Ah, sí, no puedo! ¡No puedo ser pillo! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Valle! ¡No, no, no! ¡No me va a comer! ¡No! ¡No, no! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maten a la... no, no, no sé a quién. ¡Fuera de aquí! ¿Ah, qué? ¿Y mi OB? ¿Dónde está mi OB? ¡Ah, te lo vi! ¡Te atrapé! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¿Quién me mató? ¡Adiós! ¡Mátalo! ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer hablar a todo el mundo de eso porque se absorbió todo mi golpe para salvarse. ¡Qué buena onda! ¿Qué tal? ¿Sé si te agarró? ¡ÓHALÉMU! Bueno, pero todo lo que sí es que agarró. ¡Pantazonada! ¡Hola, hola, hola! Aprende en la zona. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dije de tu fierras, leche de fierras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que paró! ¡Nariz! ¡Nariz! Estás spawneando y matando Las mangas bajo el che El che El che El antievolucionador No! ¡Ah! No sé qué estoy haciendo pero el perro no sé qué te pasa ¡Pero me explicó bien el perro! ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿verdad? No voy a preguntar. Sí. ¡Eh! ¡Dómenlo! ¡Chalo! ¡Chalo! ¡Ah! ¡No puede volar por esta gordo! ¿Tienes a los gordo? ¡No! ¡Chalo! ¿Por qué volvías? ¡Ay! ¡Una patada! ¡Jajaja! Mis manos... ¡Uff! ¡Listo! ¡Ya acabo fuerte! ¡Ay! 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 ¡Vamos a jugar el chip! ¡Marajo! ¡No! Ahora sí ya podemos jugar el chip. ¿A cuántas más? Cuando le ganen a Ramón, ya lo voy a ganar. Pero no hay, pero no. Antes menos. ¡Uff! ¡Despelero! ¡Jajaja! Me mató Javier y me mató Ramón. Me mató Javier y me mató Ramón. O sea, Víctor al naranjo ya. ¿Por qué? Y a... Y a Fredio. A ver... Perdí por Víctor. ¿Cómo supiste? Son tres días. ¿Cómo supiste? No tienes tres caídos y no te fuiste. Sí, bien. ¿Cómo? Porque gané... Me mató tú y te mató a Ramón. Ah, no, no. ¿El rol de acá? Ah, no. No, sí, por el momento. No, 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 no. Por el pinche, cabrón. ¡Está detrancido! ¡Oh! ¿Qué? ¡Está detrancido! No, 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 no. Me tiraste a... No fui yo. ¡Madre de acá! No, man, no. No, man. Yo acabo de oír. ¿Qué? Así no podemos no estamos ser cuatro. No, ya no. Es que no salimos todos. No sale Freddy y casi no salgo ahora. Tal vez la deberíamos. No, 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 no. No quiero porque... No. 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 Politécnico. No. ¿Esto es negro? Sí. Meta Knight sin máscara. Ah, ¿quién es tu color? Ah, no está tan mal. ¡Eh, Camo! ¡Tanquilo! ¡No! ¡Debo! Este es el escenario del cheese. ¡No! 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 No, Marileta no la... Oye, no. Me tocó de... ¡Fuera! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! No sé dónde estoy, soy verde, esto es un cake. Hay que jugar a chill. ¡Apobar al chill! ¡Apobar al chill! ¡Apobar! ¡Apobar! ¡Nom! Alvarito si le dicen lealito. Alvarito no! Alvarito no. Alvarito no. Alvarito no. Alvarito no, por ahí está en esta clima. Calmate, madre. ¡No! 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 ¡El B! ¡El B! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Muere! ¡No, Víctor! ¡Muere! ¡Ah! ¿Qué es tan rápido la muerte? ¡Rapárense! ¡Rapárense! ¡No, no, no! ¡Se ve engañando! ¡Se ve muy triste! ¡Ay, qué pelo! ¡Qué chingados! ¡Bayoneta! ¡Oh, qué ramosa! ¡Oye, ven! ¡La alegro mundo! ¡La regaste! ¡La regaste! ¡Ok, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo siempre escucho abocados! ¡Que es abocante! ¡No, perdóname! ¡No! ¡No! ¡Ya! Mata a Freddy! ¡No! ¡Mata a Freddy! ¡No, Freddy! ¡Mata a Droget! ¡Tiene las dos! ¡Agarra, Freddy! ¡Agarra la pieza! ¡Ah, no! ¡Droget ya se murió! ¡Usted contra mi soldo! ¡La pieza! ¡Freddy, la pieza! ¡Freddy, la pieza! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes las dos! ¡Necesitas la última! ¿Dónde está la última? ¡Eh! ¡Tienes otro Pokémon! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, yo lo quito! ¡Ahora, bueno! ¡Copa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Vas freña! ¡Vale, la pieza! ¡Ven, y el freña! ¿Por qué te van a parar ahí? ¡¿Qué? ¡Noooo! ¡¿Quién vivo aquí, el vivo? ¡Sí, el vivo! ¡El B! ¡El B! ¡El B! ¡El B! ¡El B! ¡Sí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Aquí! ¡Ah! ¡¿Qué hago? ¡Cómete las flores! ¡Ya! ¡¿Y yo te sigue abajo?! ¡Róbale! ¡Róbale la pieza! ¡FREDIY! ¡La pieza, FREDIY! Justo,mate! ¡Aha, ja, ja, ja! ¡Aa, agarra eso! ¡No, ya te lo agarró! ¡No! ¡No! ¡Aa! ¡Ay, casi no! ¡Aaahhh! ¡Ande pieza! Vamos a entrar en el Vuelve Corre, 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 no te vas solo dale no no Mira nomás con mi cuarta partida ¿esté conmigo? No, no en el Vuelve ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡porquera!!! Es la real no hay No, esta ahí maldita sea no hay que hacer mi misión ahhhh ahhhh Blando Me hicieron trampa Un minuto Duré un minuto ahí adentro El hechiciador supremo de este escenario ¿Quieres el opil cuadrito de los peces? ¡Nexa! ¿Va a empezar a sonar? No Son dos a la poquita aquí Arruinaron el chico Yo tengo una vida tan rápida No, mi moto No, te empurro No, Javier ¡Javier! No Naranjo, no Go Go, moto Alto Déjenme aquí Pomba No No, no No ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡No va! ¡Ay! ¡No va! ¡Ay, no! ¡Si no quiero! ¡Es real! ¡Sí! ¡No! ¡Es real! ¡Levanta! ¡El hoppy no sirve! ¿Cómo que no? ¡Diglipop! ¡Oh! ¡Fuera, desgraciado! ¡Ya no voy a dormir a nadie! ¡No voy a dormir a ustedes! ¡Ahhh! ¡Estir! ¡Acércate a alguien! ¡Y usa el final smart! ¡Fuera, no! ¡Acércate a Naranjo! ¡No! ¡Corre! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Estaba ahí! ¡No! ¡Y el bicho! ¡Gracias! ¡Tú, no! ¡No! ¡Vas a jugar! ¡Ahhh! ¡Manuelto! ¡Ahhh! ¡¡Mas! ¡Señera, gorda! ¡Atrápalo! ¡Pasa! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Agarre el bicho! ¿Vas! ¡Tírselo! Con el A Perdón No, tienes que No puedes tirarle a eso Aléjate de Jigglypuff Aléjate No De nuevo el último La moto no sirvió No sirvió la moto La moto suprema Y fue listo No, no está enchingando nada